La ciudad gótica es clemente, pero icebergs... No es por el tiempo, Alfred. Me lo temía. Además de las inclemencias, hay un despliegue de milicianos a bordo del barco. Es de suponer que se opondrán a su presencia. Acabaré con ellos. Estamos de guardia, chicos. Mantengan la cabeza fría. ¿Cómo? Nada, señor. Es polvo de cabeza fría y con todo ese hielo. ¿Quieres seguir? ¿Equipo, soldado? ¿O prefieres encargarte de una torre de vigilancia como un idiota cualquiera? No, señor. Pues cierra el pico. Eso va para todos. Cállense y estén alerta. Ya vuelvo a tener la señal. Mierda. Sin señal. Puede estar en cualquier parte. ¿Qué pasaría si dijera a la mierda y decidiera luchar? No te preocupes. La señal ha vuelto. Perdí la señal. Mierda. ¿Alguna novedad? Nada. Más vale que tenga el equipo bajo control. Si explota, estamos acabados. Al menos ya no me estaría congelando las pelotas. Ya vuelvo a tener la señal. Mierda. Mierda. Sin señal. Puede estar en cualquier parte. ¿Crees que Batman va a hacer algo? La señal ha vuelto. Perdí la señal. Todos alerta. Ya vuelvo a tener la señal. Perdí la señal. Mierda. Mierda. Le explotó en la mano. ¿Qué diablos? ¡Médico! ¡Médico! ¿Dónde estás? Cubierta de popa. ¡Ya voy! ¡Ya ves eso! Creo que algo se mueve ahí abajo. Puede que fuera una rata o algo. ¡Hay algo por ahí! No es nada. Déjame algo despacio. Tienes que despertarte. Allá abajo se mueve algo. ¡Mierda! Le explotó en la mano. ¡Mierda! 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 ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Dispérsense y encuentren al culpable! ¡Se pondrá bien! ¡Haré guardia! ¡Bastardo! ¡Otra vez no! Cuando atrape a ese monstruo le voy a partir los huesos uno por uno. No si llego yo primero. ¿Oyes eso, Batman? ¡Vamos a acabar contigo! ¡No podemos hacer nada por él! ¡Dispérsense! ¡Hay que vengarnos! Debería ir a ver cómo está. ¡Rápido! ¿Cómo abatió a otro? ¡Nos está dejando como idiotas! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡No lo es! ¡Déjalo! ¡Tenemos que cuidarse de nosotros! ¡No! 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 ¡No Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está bien? Batman no mata, porque no mata, ¿verdad? El barco está sellado. Debo encontrar los controles de seguridad. ¡Gracias! 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 Es hora de entrar. Cuerpos cubiertos de hielo. ¡Gracias! 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 a la nave. Alfred, tengo un dispositivo de rastreo que puede conducirme a Nora. Me transmite una ubicación. Tenga cuidado, señor. Supongo que la milicia intentará mantener la prisionera. No hay dónde cubrirse aquí. Que estén alerta. Espero que no piense venir por su mujer. No me apetece acabar. He hecho un cubo de... No hay dónde cubrirse aquí. Que estén alerta. ¡Vamos, man! ¡Está aquí! ¡Vamos, vuelve a pelear! La señal conducía aquí, pero no hay rastro de la criocámara de Nora. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Suéltame! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Se la llevaron a una azotea de Odisburg! ¡Es todo lo que sé, lo juro! Descubrieron el dispositivo de rastreo, pero sé dónde está. No. ¡No! ¡Está tardando demasiado! Tranquilo. La encontraré. Tú tienes que estabilizar el equipo. ¡Víctor! Sí. La pierdo a cada segundo. ¡Date prisa! ¿Sabes cuánto tiempo he estado así? Dicen que unos diez años. ¿Te imaginas despertar después de tanto tiempo? Seguro que despertas un poco loco. ¡Ah! ¡No lo soporto! ¡Cómo demonios! Ha parado. Gracias a Dios. ¡Informen! ¿Dónde están? Despejada en la zona oeste. ¡Aquí no hay nada! ¡Bien! ¡Colaboren! ¡No dejen que ese bastardo nos atapen! Esa es la criocámara de Nora. Ahora vamos contra la milicia. ¡No nos asustas, Díaz! Díaz, ¿terájiste el mayordomo? ¿Qué fue eso? ¡No lo sé! ¡Vino de allí! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Súbe a su riquillo jugando a los disfraces! ¡Aaah! ¡Oh! ¿Qué era eso? ¿Qué fue eso? No lo sé ¡Vino de allí! ¡Vamos! Vamos amigo, despierta ¡Le explotó en la mano! Voy a ver al caído Buena idea ¡Por aquí! ¡Venga! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Lo perdimos! ¡Recuento de hombres! ¡Ya! Aquí no hay nada que hacer Dispérsense y encuentren al culpable ¡Risa! ¡Registren la zona! La vida de Nora está en peligro Debo investigar la criocámara ¡Ayuda! ¡No! 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 Batman Procura no moverte ¿Por cuánto tiempo toda la vida? ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Demasiado Fue como un sueño Pero... Escuché la voz de Víctor Que me hablaba Entonces sabrás lo que es ahora Batman, ¿dónde está? ¿La encontraste? Está aquí, Víctor Está despierta ¡No! ¡Traela de vuelta! Déjame hablar con él ¿Víctor? ¿Nora? No tengas miedo Yo te salvaré Víctor En cuanto regreses Te volveré a congelar No más Por favor Error en el sistema Modificación rechazada Te salvaré, Nora Ya casi lo tengo La próxima ronda de terapias ¿No lo ves? No quiero salvación Ya no puedo Víctor, el generador Pero... Estás muriendo, Nora Víctor Víctor ¡Dios, no! Enorme explosión en la bahía El imbécil helado trama algo Envío los drones Debemos irnos Ya Lo haré ¡Dios, no! ¡Es lo que Nivoalva alcanzó a Diamondback! ¡Hay daños! ¡Victor, acaba con ellos! ¡Victor, ya! ¡Victor! ¡Te amo, Nora! Mi trabajo, el equipo, todo se ha perdido. No puedo salvarte. Puede que haya otra forma. ¡Victor, este no eres tú! No dejaré que sigas autodestruyéndote. Ojalá te lo hubiera dicho antes. Es que no quiero que mueres, Nora. Entonces déjame vivir. No habrá mucho tiempo. Días. El tiempo nunca estuvo de nuestra parte. Señor, el barco se pone en marcha para dejar Ciudad Gótica. ¿Sigo rastreándolos? Déjalos ir. No los volveremos a ver. Adelante, control. Agitadores localizados al norte. Victor y Nora vuelven a estar juntos. Ojalá puedan disfrutar de sus últimos días juntos en paz. Damas y caballeros. Niños y niñas. El circo de lo extraño llega a su ciudad. Nunca antes se había reunido a un grupo de intérpretes de tanto talento para maravillar al público. Déjense asombrar por Big Dope. ¿Es un hombre? ¿Una mujer? ¿Quién sabe? Pero les garantizo que es el montón de carne más grotesco que han visto nunca. Contemplen, estupefactos, la acrobática rareza que es I am. Observen con horror como estos riquizos diameses desafían los límites de la mente humana y la imaginación. Y por último, pero no menos importante, dejen que los consuma el asombro y el terror ante la maravilla Fosforus Rex. Amigos, deben verlo para creerlo. Pazen y les aseguro que no volverán a mirar al mundo con los mismos ojos. Janos, mi queridísimo hijo, mi niño perfecto. Grabo estas cintas para que sepas que no estás solo. ¿Qué papá quiere a su hijo? Papi quiere a su pequeño Pig. Hemos viajado lejos con el circo y le hemos llevado la alegría a mucha gente. Se unen a nosotros como una gran familia. Crecemos todas las semanas. Ya no sienten dolor ni tristeza. Las llamo mi Dolotron. Llegamos por la noche. Buscamos una parcela de tierra fresca donde vivir. Lugares secretos en las partes olvidadas de las ciudades. Feas tierras inhabitadas donde nuestra tienda roja y blanca pasa inadvertida. Las Dolotrons les dan la bienvenida con brazos abiertos y... Caras perfectas. El clima del espectáculo llega cuando los llevo ante madre. Te aseguro que mi imaginación los maravilla. Mi destreza los asombra. Pues transformo a cada uno en una hermosa obra de arte. Pero es difícil complacer a madre. Quiere más. Siempre quiere más. Nunca está satisfecha. Y eso me hace esforzarme cada vez más para obtener la perfección. La noche recoge su velo y el circo se pone en marcha otra vez. Con más miembros en nuestras filas. En el oscuro horizonte los tejados comienzan a brillar. Y el calor y los humos de la industria envuelven una guarida de criminales y bestias. Se llama ciudad gótica. Yanos. El circo ha llegado a su casa. Mi querido Yanos. Es hora de que descubras la verdad acerca de tu madre. Tu verdadera madre. Ya no recuerdo su nombre. O como me encontró hundido en aquel pozo de desesperación. Y rompió en mi turbulento mundo como un ángel. Me arrastró gritando. Desde el caos total. Y me envolvió en sus brazos. Era una belleza Yanos. Una obra de arte perfecta en todo sentido. Hasta que la lloró madre cabra. Imagina mi horror. Al despertar de mi ensueño. Y descubrir lo que había hecho. Cara de placenta. Sonrisas de górgona. Lazos de carne desgarrada. Los clavos habían hecho su trabajo. Pero mi semilla ya estaba plantada. Tu vida había empezado. Madre los habría matado a los dos. Si no la hubiera detenido. Lo salveré su ira. Trabajé día y noche. Mes tras mes. Esculpiendo su arcilla repugnante. Para capturar de nuevo la belleza que me salvó aquella noche. La noche de tu creación. Se aferró a mí mientras crecías. Y yo intenté arreglarla. Pero nada satisfacía a la madre cabra. Nada. Hice lo que pude por ella. Por perfeccionarla. Pero cuando llegaste. Ya no podía ni mirar al degenerado lienzo de su cara. No podía permitir que esa cara te diera la bienvenida al mundo. Tuve que ponerle fin ya a nos. Por ti. Por madre. Por ti. No tuve elección. Cinta 8, 15 de octubre. Aún sin rastro del predicador. Ni registros ni nada. Algo me dice que no se quiera escondido por mucho tiempo. Para ellos el señor diseñó el lugar más oscuro y tenebroso. Sí, eso es. Allí acabarán los infieles, los culpables, hombres y mujeres. En su pabellón del dolor. Habrá lagos de fuego y ascuas ardientes que caerán como granizo de un cielo negro. Verán. Gótica tiene los días contados. Lo presencié. Él me lo mostró. Me enseñó el fuego. Me enseñó los cadáveres retorciéndose sobre las llamas. Eso es lo que les espera a todos aquellos que no me abran su corazón. Soy el mensajero de la verdad, pues el señor me eligió para este sagrado cometido. Él me eligió a mí entre todos los demás y nos prometió a mí y a mi prole el lugar que nos corresponde en el nuevo reino. Así es. Serán nombrados príncipes de toda la tierra. Amén. Los sermones de Blackfire son cada vez peores. No espera el fin del mundo, quiere provocarlo. Y estaré ahí cuando eso suceda. Cinta 11, 19 de octubre. Repasando mis reportajes antiguos sobre los mendigos de Ciudad Gótica. Veo que cada vez hay menos. No se sabe por qué. Creo que podría haber una conexión con Blackfire. Me llamo Terry Nunan. Llevo 20 años trabajando en el alcantarillado. He visto de todo. Muros de grasa tan gruesos que te tragarían. Ratas tan grandes como perros. Pelo y dientes como para darte pesadillas. Allá abajo es otro mundo. Diría que tiene una teoría, señor Nunan. Llámeme Terry. Algunos prefieren creer que hay menos mendigos en las calles porque Ciudad Gótica los está sacando de la miseria. ¿Pero qué piensa usted? He oído cosas. Cosas extrañas. Voces. Cánticos. ¿Cánticos? Como en misa. Ha sido así durante meses. Cada vez lo oigo más a menudo y cada vez más fuerte. ¿Has intentado descubrirlo? No. No soy estúpido. Además, no es asunto mío. Cualquiera medianamente listo haría lo que yo... Lunan desapareció poco después. La policía encontró su cuerpo en uno de esos depósitos de grasa. Dijeron que fue un accidente. Supongo que descubrió algo que no debería saber. ¿Qué demonios trae más Blackfire? ¿Qué demonios trae más Blackfire? 123, 26 de octubre. Estaba buscando los archivos y me topé con esta joya. La policía arresta a un vagabundo que se encontró con Blackfire. Creo que nos empezamos a hacer una idea de dónde estuvo este tarado. ¿Puedes decir tu nombre? Ya no tengo nombre. Ya no. Solo somos sus hijos, sus discípulos. ¿De quién? El diácono Blackfire. El mensajero. El Redentor. El que puede salvar a Ciudad Gótica y a nosotros. Vaya, parece un tipo bastante agradable. Te burlas de mí. Qué necio. No comprendes el poder al que te enfrentas. Claro. ¿Por qué no me lo cuentas? Mil años lleva sobre la faz de la Tierra. Y otros mil se prolongará su reinado. Sonríes. ¿Acaso me tomas por loco? Oye, eres libre de creer lo que quieras. Yo también dudé de él una vez. Hasta que lo vi. La sangre y su poder. Se baña en ella. Seguro que sí. Puedes verlo en sus ojos cuando les rebana la garganta. Entonces sí que la ven. Ven la luz. Bien, colega. Tranquilo. Tengo que marcharme. Hay trabajo que hacer. El sacrificio final se avecina. El que le dará la vida eterna. Siéntate. Inmovilízalo. Suéltenme. Un ejército de mendigos asesinos, sacrificios humanos, baños de sangre. Espero que planeen realizar otro sacrificio. No se consiguen premios sin una pequeña tragedia humana de por medio. Cinta 25, 30 de octubre. Tengo entre mis manos este informe forense. Es cierto, se están haciendo sacrificios humanos. El fallecido M. Hollis fue hallado en el local abandonado en la habitación que queda frente a Hammond Close. Varón de 33 años de aproximadamente 1,80 y 95 kilos, pelo castaño, encontrado boca arriba en la mesa central de la sala. Contusiones en muñecas y tobillos, lo que indica que la víctima fue inmovilizada con una cuerda o cordel grueso. El cuello presenta una incisión profunda que atraviesa el esófago y las arterias principales. Se drenó la sangre del cuerpo. La víctima está desnuda. Quemaron la ropa y los efectos personales. No hay rastro del arma homicida. Se dibujaron unos símbolos con la sangre de la víctima. Se adjuntan fotografías. Escena acordonada por el detective ruso a las 21 horas. Va a pasar algo gordo. Blackfire está aquí, lo sé. Quiere su último sacrificio, pero... ¿En dónde? En cuanto tenga esa pieza de rompecabezas... ¡Zaz! Ese hijo de puta será mío. Una pieza enorme del rompecabezas acaba de encajar. La señora de Ciudad Gótica, allí es donde se cocina todo. No puedo esperarte, Batman. Lo siento, no pienso perderme esto por nada. ¿Estás preguntándote cuál es la conexión de la señora de Ciudad Gótica? Resulta que hay un Blackfire relacionado con los Miagani. Su nombre aparece en las historias de la tribu. Parece ser que lo atravesaron a flechazos y lo encerraron en una cueva. Querrás saber dónde está esa cueva, claro. Te lo diré. Justo debajo de la señora de Ciudad Gótica. Parece ser que nuestro predicador tenía sentido de la ironía. Cash analizó las huellas del sujeto. Una joyita. Evasión de impuestos, fraude. Hay un archivo que data de los años 20. Cash cree que es un error. Parte de mí querría que Blackfire estuviera diciendo la verdad, ¿sabes? Todos queremos creer. Lástima que solo sea un estafador más. Lástima que solo sea un estafador más. Gracias por ver el video.